la colonia carranza es un lugar muy importante del valle y para poder documentarlo como se debía medir la tarea de buscar personas locales que me explicaran su historia el antes y el ahora claro y me encontré en facebook a un amigo dije este pero páramo quien es que en todas las partes está pero para mostró aquí pero para mostró allá pero para modos hizo esto pero para muy preparó esto dije vamos a ver quién es este amigo y pues me imaginé a alguien medio medio acá y me sagró porque tiene bastantes amigos en facebook y seguidores entonces lo contacté le mandé invitación también le mandé invitación a caneta san martín y no me pelaron hago la aclaración y este señor inmediatamente me contestó me dijo sí claro que sí que quiero grabar la colonia carranza quiero conocer historias locales personajes hoy después mi papá él fue los primeros comerciantes de aquí en la localidad y yo tengo una carnet de tacos pues te invito a convivir un rato y platicar con nosotros con los dos buenos días buenos días jota pero también peter 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 mucho gusto van para servirte igualmente pero para y si te piensas pero y con el de como el de aquí de la llave no vamos a novela de pero para seguir el ya me llamas y pues la verdad que me dio una gran impresión una buena impresión es una persona muy cálida un buen amigo y les va a encantar llegar así a su local convivir con él esta historia pero ojalá que la disfruten porque vamos a ir a recorrer todo el vídeo vamos a recorrer todo el pueblo y mientras tenemos la narración de ellos de lo que fue las historias del ejido todo eso les va a encantar se lo aseguro acompáñenme pues y cuéntenme las pachangas es que a mí me han hablado mucho el pexicólogo pues como que el pexicólogo que a ver quién era pero todo el tiempo está llena y las muchas carretitas trae una unidad pues ahí pero no todo no todo el tiempo de los muestras fue en aquellos años que se venía del indiviso que se muerda todo el valle toda la gente no se acuerda de los 43 no era famosa donde se murió posee este ropa ya no no por parte de la hora de la que si viviera ya estuviera viejo porque yo tengo 72 años va a cumplir y yo cuando lo consiguiera el pexicólogo que era como los 90 yo creo que era para usted yo digo que si yo estaba chico cuando me acuerdo de él para los medios dos millones de que sí que tuvieron unos 80 no sé pero ya estábamos y ya tuviera bien como el artenio ya tiene como 80 el cabrón porque yo me acuerdo yo estaba en ese tiempo era cuando empezó el batalla que el peor los muestras sí me encontré con una foto de él pero en el facebook del grupo pero para que el que tiene la foto con el vocalista los humildes de los humildes y me tocó una foto con el vocalista también con el artenio tiene una feria porque aquí no tiene una feria sin acepto el que año fue hace dos años hace un poco y hace un poquito ya él ya está retirado pero vino a hacer una presentación hacer un novenaje aquí sí porque hace mayor y tiene un novenaje en la feria y pues me tocó estar ahí con él de hecho un grupo lo acompañó para que él cantara se llama mago y sus hechizos y qué canción canto las calcitas y palabras y ahí lo acompañó el grupo los magos pero estaba había un guitarrista que era del grupo los antiguos y el grupo de los jankis aquí era famoso pues de aquí del depósito pues que la mecánica listán están los veces creo que están allí tienen un montón de casa y coloría por la novena no ¿cómo se llama? ¿son los muecas lo que tienen que hacer ahí por mi Cali? ¿sí va? ¿lo que queda de los muecas? ¿lo que queda de los muecas? ¿cómo lo cambian de ellos? ¿sí? ¿porque tengan? ¿sí? ya están bien ¿y entonces los grupos ya no quedan más que el cuadro quedaran? ¿porque el palamuano? el antemio cuando entran a ser porque no me cobraban los valles ¿hace que los conocí ayer? sí, sí, pues yo entraba a los quichos de aire de gorra y no bailaba pero me dejaba un trago a ver lo que lo chingó fue el trago porque tomaba mucho el tecate y a ver las voces va chingando con el tiempo fue lo que lo jodió que estaba caliente de repente le echó helado era bueno para tragarse el resto en aquel tiempo entonces el quichos lo ponía pedo con 100 pesos al cabo y ganaba 100 pesos en un día ¿no? como si nada es que era otra forma de ganar dinero era otra proporción si pues estaba cuando llegue aquí cuando empecé a trabajar de raya con otras personas se juegan 25 pesos y el turno de riego 60 las 24 horas la dejaban maneada ¿no? la dejaban maneada y se iba a pachanguear si y si pues esos chingpuzar eran muy bonitos cualquier grupo por eso crecieron esos grupos porque donde llegaban era un gentío había mucha gente ahí pegaban bien machín le costeaban, le reeditaban como los búhos también tuvieron una época muy buena los búhos aquí ah búhos búhos no se hicieron cristianos no mamá si no se hicieron cristianos y su hijo oiga como se llama usted pues yo me llamo Alfredo Muñoz Andavato Alfredo Muñoz Andavato mucho gusto ¿el famoso? ¿el famoso? que la historia se menciona el güero loco jajaja ¿y eso por qué? los pinches carros nomas faltan que volar a los cabrones se volaban los puentes me brincaban los canales ah le gustaban a rapear si no los canales ya han estudiado agarrado media pinche parcela y no implicaba cierto force 64 ya que el forno sirve para la lina baila mucho si si patina mucho ¿no? no trae peso ahí se arrancaba y de media parcela para el otro lado ahí en el río cuando hicieron el vado yo daba vueltas arriba del vado y no me salía del pinche y otra gente miraban que iba así esa madre y hacían un pavazo ahí se quedaban atoradas porque hay unos tubos así que habían cortado para que mirara la gente ahí y yo me agarraba vuelta y vuelta como nada ¿y no se mancaban? no pues si me hubiera salido si ahí me atono pero si pone uno si 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 vamos a echar un taco ahí se le gana ¿ya se vio? si papo con permiso ¿que una soda o algo? hay una soda si se la voy a hacer dale vale si si carlé si carlé 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 uno o dos hay edad de dos Y así, escuchando historias de mi estimado amigo, el Güero Loco, lo digo con todo respeto, de una persona muy amigable, muy cordial, nos dispusimos a desayunar porque no habíamos desayunado, y no hombre, una chulada, me preparé una quesedilla sincronizada, un par de tacos de tripita dorada, que no hombre, todavía lo estoy saboreando, pues un abrazo muy fuerte para el señor Pedro, la verdad, nos hizo sentir muy a gusto, muy cómodos, me siento halagado por todo el servicio, toda la calidez que nos brindó, y luego nos fuimos allá a la tienda con el señor Raúl Páramo, su papá, esta es la calidez del valle, esta es la gente cálida, la gente bonita del valle de Mexicali, hasta paredes de Sinaloa, es una cosa muy bonita vivir estos momentos con estas personas, y así es el valle de Mexicali, así es la mayoría de la gente, así te trata, así te recibe, con ese calor, con esa amistad, que me emociona recordarlo, me emociona sentirlo, porque no he estado sintiendo estos días que he andado por el valle de Mexicali, y pues, no sé, no sé, no sé qué cosa tan bonita se siente, no se lo puedo decir, expresarlo en palabras, pero se siente muy bonito estar por los terrenos, es una mezcla de la añoranza de lo que fue, con lo que hoy es, si hoy existe, el comercio sí está vivo, sigue vivo, sigue esperando a los que se fueron y vienen de vez en cuando, a recorrer estos lugares, los fines de semana se ven carros nuevos, nuevecitos, de los hijos, de los que se quedaron aquí, los hermanos, vienen a visitar a su familia, vienen a convivir con ellos, a gastar, a recorrer aquellos lugares donde estuvieron, aquella escuela donde estudiaron, esos parques donde jugaron cuando niños, a escuchar el rechinar de los columpios, a sentir el oxígeno fresco, la naturaleza del lugar, el lugar que dejaron, porque tuvieron que hacerlo, pero ellos vuelven a encontrarse con sus viejos amigos, que aquí están todavía esperándolos en el valle, y la colonia Carranza es un gran ejemplo de eso. Mi apaga se llama Raúl Páramo. Raúl Páramo. Vamos a platicar con el Raúl Páramo, es la primera tienda que se instaló aquí en el ejido, dicen que es de los 70's, Abarrotes Maggi. ¿De aquí? A ver, ¿a qué va a pasar? Buenos días. A las mujeres no se los aconan, a las mujeres no se los aconan. ¿Por qué no se los aconan? ¿Puedo pasar Raúl? No. Con permiso. Desde hace muchos años, las mujeres mexicanas empezamos a... Raúl Páramo, buenos días, disculpen las molestias. Por igualdad. Ahí sí que ya nos vacunaron, ¿verdad? Sí. Felicidades, qué bueno. Y me gustaría que me contaran su historia, no a mí, pues a mis suscriptores. ¿Cómo se vino aquí? ¿Cómo eran aquellos años? No, pero anduve en el valle. ¿Tus recuerdos? ¿Cómo fue? ¿Qué año fue? No, pues tenía 16 años. ¿Y ahorita cuántos tienes? Ya la baja, la alejónia. ¿Cuándo llegó? Pues sí, cuando llegué. Ahí mismo tengo este... Hoy fuimos en el 63. He acabado en el 64 para mayo. Entonces llegó trabajando. ¿En qué trabajaba cuando llegó aquí? Pues en la pista. ¿De algodón? Sí. ¿Le tocó la bonanza del algodón? Sí. Y traje el algodón cuando... Cuando... Cuando cosechaban todavía... Este... De la soca. En mayo, en junio. Estábamos piscando. ¿El mero calorón? Sí. Hijo de la breada. Que había soca, pues. Se dejaban en las matas de arriba. Sí. Y salían y a piscar, ¿sabes? En junio. El mero, la punta del verano. Sí, pues ya le dijeron soca. Soca. Ajá. ¿Y cuánto tiempo? El famoso millonario, don Raúl Páramo. Un señor muy bonachón. Muy accesible. Humilde porque, pues, lo que él representa ahí... Uno de los pioneros del comercio de la Colonia Carranza. Demasiado accesible, repito. Fue muy agradable platicar con él. Y nos despedimos de don Raúl Páramo, de don Pedro Páramo, de mi amigo El Güero, que nos contó unas historias maravillosas que me encantaron. Y, pues, ya de esa línea les preguntamos cómo llegar al Caimán. Cómo llegamos al Caimán, a ese lugar que dio origen a esta colonia, a esta nueva civilización, la cuna de la colonia Carranza. Y, pues, ya nos dijeron, síganse de frente por la pavimentada. Van a llegar a lo viedo mota, el reacomodo. Van a ver una plantación de palmeras muy grande. Y a llegar a su derecha. Y se van, se van, se van. Y sin una curvita. Medio nos perdimos. Les comento que nos perdimos un poquito. Tuvimos que andar medio buscando. Luego con el GPS hasta que dimos con el lugar. Y, contrario a lo que nosotros imaginábamos, que el Caimán puede ser un pueblo fantasma, un pueblo olvidado, abandonado, derruido, en ruinas. Pues, no, sorpresa. Nos encontramos con un lugar precioso, restaurado. Conocimos a las personas que lo están recuperando, llevando a sus mejores momentos. Pero ya hoy, en el siglo XXI, les va a encantar, les va a encantar el Caimán. Se los recomiendo. Ese es nuestro siguiente video. Y por lo pronto, pues, les encargo que comenten, platiquen aquí entre ustedes. Recuerden, vean, déjenos sus impresiones, sus remembranzas. El yo me acuerdo, yo estaba. Qué bonito. Mi escuela, mi rancho, mi ejido, mi familia. Yo conozco al millonario, conozco a don Raúl, conozco a Pedro. Todo eso me encanta, todo eso me encanta cuando ustedes lo hacen. Porque enriquecen mi video, lo llenan de sabor, de jocosidad, de nostalgia. Eso quiero, por favor. Esos comentarios, compartan mi video, denle like, y suscríbanse a mi canal, como siempre. Y hasta la próxima, mis amigos. Dios los bendiga de todo corazón. Y hay que seguir. Continuamos. Esta odisea aún no termina. El valle está muy grande, y hay mucho que grabar. Esta es una parte. Nosotros vamos a ver. Nosotros vamos a ver. En la parte. Vamos a ver. Y una parte. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.